Bien, alumnos, ahora vamos a desarrollar tres ejercicios con respecto a los temas que hemos desarrollado sobre proyectos de vida y uso del tiempo. La primera pregunta dice así, al construir su proyecto de vida, Cecilia refiere, quiero ser gerente general de un banco de prestigio en nuestro país, ese es mi sueño. De acuerdo al enunciado anterior, podemos afirmar que Cecilia ha elaborado su A, visión, B, plan, C, visión, D, diagnóstico, E, ilusión. ¿Cuál sería la respuesta correcta según lo que ya se ha explicado? La respuesta correcta es la C, visión. ¿Por qué visión? Porque Cecilia está proyectando su vida de aquí a mediano plazo. ¿Cuál es el de ser gerente general de un banco de prestigio en nuestro país? Esa es su meta, esa es su meta. Si es su meta, ella lo ve como su destino, estamos hablando de visión. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice así, los profesores de un colegio resaltan que una de las principales cualidades que tiene Jaime, uno de los estudiantes del quinto año de secundaria, es ser disciplinado y perseverante en sus objetivos. Tales características, de acuerdo al análisis FODA, ilustran el concepto denominado A, oportunidades, B, metas, C, debilidades, D, visión, E, fortalezas. Evidentemente que lo que se está explicando y enunciando acá en Jaime son cualidades. Si son cualidades, ser perseverante, por ejemplo, estamos hablando ya de un factor interno, personal, y que es algo positivo. Si es así, estamos hablando entonces de una fortaleza. Estamos hablando de fortalezas acá. La respuesta correcta sería la E, una fortaleza. Y ahora, finalmente, la última pregunta. Dice así, si un estudiante quiere definir su misión al realizar su proyecto de vida, ¿qué pregunta deberá plantearse? Alternativa uno, ¿cuál es mi mayor anhelo en la vida? Alternativa dos, ¿cómo lograré lo que me he propuesto? Alternativa tres, ¿qué actividades diarias deben tener prioridad para mí? Entonces, el enunciado está pidiendo misión. Y la misión viene a ser acciones diarias. ¿Qué es lo que haces diariamente? El cómo tú llegas a tu meta. Y ese sentido lo recoge, básicamente, las alternativas dos y tres. Que dice, ¿cómo lograré lo que me he propuesto? El cómo. Y la tres que dice, ¿qué actividades diarias deben tener prioridad a mí? ¿Qué debo hacer día a día? Ordenado, metódico, estudioso. ¿Qué debo hacer? Trabajador día a día. Entonces, la respuesta correcta es la que recoge la alternativa dos y tres. En este caso, es la alternativa B. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, alumnos. Ha sido un placer. Hemos terminado con nuestra clase.